Un fatal accidente de tránsito se presentó en horas de la madrugada del domingo en la calle que comunica el establecimiento público conocido como Noches de Rubia y el barrio El Carbón. En este incidente vial perdió la vida el ciudadano Miguel Andrés Gómez Patiño, de quien se conoció que residía en cercanías al barrio Cristo Rey. Al parecer este ciudadano perdió el control de una motocicleta Libero 125 Blanca en la que se movilizaba, cayendo a esta parte de la vía en donde perdió la vida ante la gravedad de las heridas. Hasta el lugar de los hechos llegó el personal de Ambumet quienes no pudieron salvar su vida puesto que allá se encontraba sin signos vitales. Durante el fin de semana son varias las personas que han muerto en siniestros viales. Minutos más tarde otro accidente de tránsito se registró en el sector del ramal en donde dos vehículos colisionaron resultando una persona herida. Son estos motivos por los cuales se pide mayor prudencia a la hora de conducir y el respeto a los secretos emanados por la Administración Municipal en donde se prohíbe el tránsito de motocicletas después de las 11 de la noche de los fines de semana.